Ganar dos de tres caídas en desempate sin límite de tiempo Capitán Bando Rudo, Marabunta Y del Bando Técnico, Winners Y comienzan las acciones de esta lucha de revancha, de desempate, en fin, de rencilla plena El silbato suena y se escucha en cada uno de los rincones de este escenario magnífico El de Querétaro, Querétaro Público, ¿qué le puedo decir? Público, mi querido Arturo, calificación triple A Sí, que es un lleno de esos que hacen historia en el José Mario Arteaga Y un público entregado con pasión pero respetuoso Es un super público, arriba Querétaro Bueno, pues vamos a las acciones de esta primera caída Este ya es un duelo complicado Es un duelo de honor, donde uno ya perdió la tapa Y ahora se espera que caiga otra máscara Bueno, pues vamos a esperar en qué termina esta batalla Tres contra tres en la escena Muy pareja la batalla Ya se ha ido con todo este Marabunta Ya se han olvidado de lo que es las llaves a ras de lona Ellos se van pues con coraje porque pues ha trascendido ya esta rivalidad Y ya llegó a otro terreno Bueno, pues aquí tendrán que demostrar los rudos la capacidad Por lo pronto dejando mal parado a Supercalo Pepe Tropicasa sigue las acciones de cerca Ahí lo podemos observar Pero ya creo que ya está pensando en descalificar Ya está pensando en sacar a uno de los rudos Porque tres contra uno Dice Pepe que no se vale Bueno, pero ya le dio espacio al técnico Ya le dijo que podía ingresar, Jesús Sí, exactamente Había tres rudos, los diabólicos en contra de Supercalo Ahí vemos las huellas de batallas anteriores en el cuerpo de Supercalo Algún vendaje ahí, un parche que observamos a la distancia Castigando Águila de Acero Y lo que decía Arturo Rivera No estoy de acuerdo con el Águila de Acero Lo dije al principio en su presentación Es un hombre con una corta historia Pero esta se escribe día a día Presentación a presentación Y la escribe con letras de oro A la vuelta de algunos años veamos a Águila de Acero Tan querido y tan... Ahí estamos observando, gracias Salvador Núñez Las huellas de batallas anteriores Son huellas de la envidia del Ángel Mortal Que le ha herido en el corazón Pero ya mi querido Supercalo Cuenta en sus vitrinas de los éxitos Con la máscara del Ángel Mortal Aquí vemos a el Águila de Acero Escribe su historia día a día Joven, sublime de la lucha libre Doble azotón ahí para Maramunta Para el Ángel Mortal Ahí viene el gigante Winners El gigante de Tabasco Giro quebrador al estilo de Nico Sigris Emotiva esta lucha Alternativo el castigo Dentro, fuera del cuadrilátero La gente en un solo grito Apoyando a sus favoritos Supercalo en acción Águila de Acero con las alas al viento Castigando a sus contrincantes Ahí va Mr. Condor Que lo suben de esta manera Para que vaya poniéndole número a la casa Al bando de los técnicos Supercalo y Águila de Acero Aplicando las enseñanzas rudas Golpe de antebrazo terrible ¿Qué me dices a esto Arturo? Están reaccionando bien los del bando técnico Sería necio negarlo Después de lo que estamos viviendo Sin embargo Pues como tercia Está más coordinada La de los diabólicos Lo que les da el parámetro para decir O lo que nos da el parámetro para decir Que tienen posibilidades Por el tiempo que llevan actuando juntos De poder llegar A mayores cosas Aquí por lo pronto Marabunta y Winners Que en la próxima función Que usted vea A través de Televisa Se estarán jugando las máscaras Esto es un previo Esto es un postrecito Antes O es el entremez Antes del platillo fuerte Está fallando Marabunta Recibe patadas voladoras Lo envían Así la tercia de los diabólicos Ya perdió dos máscaras Mr. Condor con Ángel Mortal Cuando todavía la tercia No era de los diabólicos Esto fue en Acapulco Y en Orizaba Quedará registrado El triunfo de Supercalor Sobre Ángel Mortal Para ganarse la máscara Ángel Mortal Ahora ya sin la tapa El Regio Montano Este hombre Que ya tiene experiencia dilatada De impresionante físico Está recibiendo El enganche de Supercalor La gente se emociona Sabe precisamente Que no es nada fácil La batalla Que precisamente El estar frente a los diabólicos Es algo que se valora Y por eso gritan más Cuando los luchadores Del bando técnico Logran hacer O logran tener Alguna reacción Lo valora la gente Porque Al aplaudir a los técnicos Están dándole su real Mérito a los rudos Bueno pues siguen las acciones De esta primera caída Interesante Supercalor anda crecido Creo que le está llegando Su momento No su segundo aire Porque hay que considerar Que es un luchador muy joven Mr. Condor Perdió la tapa Y ahora lo vemos Con muchas ganas Enfrentándose A este joven Águila de acero También demostrando Que tiene clase Ahora si ya Están en el llaveo pleno Esta es una quebradora Primero el giro Y después aplica bien La quebradora Dejando caer el pie derecho El pie de apoyo La rodilla Para lastimar La columna vertebral Es un castigo Muy doloroso Aparece con las patadas Winners Está fallando Este es La Marabunta Marabunta Que ahora está buscando La tercera cuerda No la logra alcanzar Porque vienen Las patadas Bien las patadas Hasta donde llegó Gran habilidad De este Winners Y ahora abajo Aplica la quebradora Y desquitándose Perfectamente Vaya momento Tan especial Y apenas Estamos en la primera caída Ahora es cuando Tendrán Que centrarse Los técnicos Y empezar A cambiarle el ritmo A la batalla Empezar con llaves Y contra llaves Creo que así Ya lo pensó Winners Esta es la cegadora Bien aplicada Demostrando La gama de castigos Que sabe aplicar En tan poquito tiempo Es interesante Porque aquí Ya le están tomando Ventaja Al bando de los rudos Aquí le empieza A bailar Winners Va a la segunda cuerda Está fallando Que bien se quitó Este ángel mortal Bueno pues nada Para nadie Hasta el momento Jesús Bueno pues es una lucha De pronóstico Reservado La que veremos En la triple manilla Segundo capítulo En tonalá Jalisco Marabunta y Winners Mientras observamos Al ángel mortal Sufriendo los embates Del juvenil Y ágil Ágil Perdón Supercalón Ahí lo vemos Impulsándose entre las cuerdas Y que mortal Bueno No fue mortal Finalmente La cante antes Fue un tope suicida Efectivo en el blanco Mr. Condor Es demasiado lento Para la agilidad De este hombre Novato Metropolitano 1994 Desnucadora Y ahora Ahí lo tiene Cuidado Marabunta Viene el vuelo Del super gigante Winners de Tabasco A la saga Golpea Marabunta Al águila de acero Lo tienen a su merced Esto es una lucha alternativa Por momentos los técnicos Y así lo hacen los rudos Y ahora dominan Al capitán Winners Se acaba Esto ya es de Mero trámite El castigo para Águila de acero Arturo La palabra es tuya Bueno pues En base a la viveza Decíamos dar Por descontado Que estaban Por anticipar Que estaban ya muertos Los rudos A pesar de ese tope De buena manufactura Los rudos Le ponen el cascabel Al gato Bueno pues Vamos a Revivir nuevamente Lo que sucedió En la primera caída Finalmente Sacando la casta El coraje El bando de los rudos Aquí están las acciones Este es el horizontal De supercalo Perfectamente Dio en el blanco Se alcanzó a pasar Pero Solamente poquito Lo importante Es que conectó Este es la plancha Fallaba aquí Winners No encontraba nadie Este es Una variante De cangrejo Bien aplicada Para Mr. Condor Pero se zafaba Hábilmente De esta forma Iba a levantar A águila de acero Aquí ya lo bajaba Venían las espaldas Planas Y adiós Nicanor Terminaban las acciones Con muchas ganas Pepe Pepe Tropicasas Estas son las acciones Ya De la segunda caída Vámonos Aquí para los técnicos No hay mañana Y aquí los rudos Que están crecidos Puede terminar la batalla En dos al hilo Pues estuvo muy pareja La primera caída Pero finalmente No hay un ligero descuido Del bando de los técnicos Los llevó A la victoria A estos rudos Y además Bien merecida Jesús Y ahí observamos Al gigante de Tabasco Siendo sometido Por Marabunta Esto sencillamente Es un preámbulo A lo que va a suceder Próximamente En torno a la Jalisco Y observamos A Supercaló A base de patadas Al cuerpo Están dominando ya Y vemos ya sangre Sangre Mi querido Arturo Rivera ¿Cómo es posible Que ya a esta altura Ya exista Este vital líquido Que es producto Del enarbolado Y temperamento Adusto De estos rudos Si lo que señala Sangre En la frente De Winners Los que se van a enfrentar Por la máscara Están dándonos Una prueba De lo que será Esa lucha ¿Por qué terreno Se llevará? Además Marabunta Pues crecido Porque supo sacarle jugo Cuando vio que El tabasqueño Estaba en la tercera cuerda Para finalizar La primera caída Se quitó hábilmente Salvó a su compañero De lo que le estaba haciendo Águila de Acero Y después se fue Sobre Winners Al derrotarlo Al capitán Con eso se acababa La primera caída Y el dominio rudo Con la violencia Siguen vigentes Esta es la Situación En que queda Winners Al águila de Acero Conózcale usted Parte del rostro Porque ya le están Rompiendo la máscara El sobrenombre De los diabólicos Le viene Pero como el cascabel Al gato Están en ese plan En plan En chamucado Estos que son Mis ahijados Podrán tener Pero no máscara Podrán ganar O perder Pero que dejan Constancia Cuella y vigencia De su calidad Andrés Maroñas Nadie lo puede dudar Bueno pues vamos a ver Arturo A ver de que son capaces Los técnicos Por lo pronto Que difícil Ya el público Empezó a gritar Winners Winners Dícalo El público Está apoyando Al bando De los técnicos Pero eso Que les importa A los rudos Ellos a lo suyo Ellos van a la victoria En dos al hilo Marabunta Lo vemos Con ganas Como que no quiere Perder la máscara Y además Tiene fuerza Tiene agarre Con el público Que lucha Tan sangrienta Perdón Andrés Acaloya También lo sangraron Si es cierto Bueno pues Esto es la consecuencia De las rivalidades A lo largo De la lucha Libre Ha habido Bastantes rivalidades Pero esta Que se ha gestado Hace mucho tiempo Está desencadenando Pero con todo Donde se presentan Así terminan Jesús Bueno pues Es una lucha Sangrienta De entrega total Para todo el público Y los diabólicos Están haciendo honor A su nombre Ya sangraron Al águila De acero Lo sangraron A Supercaló Y lo mismo Al gigante De Tabasco Winners Supercaló Sigue sufriendo Los embates De esta tercia Diabólica Winners Intentaba Ingresar Pero no No se lo permitieron Así como Tampoco le permite Ningún descanso A Supercaló La gente se mete fuerte Con los rudos De este actuar Agresivo Pero es El deporte De contacto Más impresionante La lucha libre Ahí observamos Los resultados De un temperamento Que no tiene Sentido Que no tiene Fin Que no tiene Límite Y ahí va Winners Una vez más Fuera del cuadrilátero Midiendo el suelo Castigado Lastimado Y diezmado En su orgullo Águila de acero Lo mismo No ha podido hacer No ha podido hacer mucho Para el bando De los técnicos Por ese agresivo Accionar Este es parte Del rostro Del águila de acero Y se Ponen muy contentos Ahí los rudos Porque están dominando La escena De esta segunda caída Pero cuidado Todo puede suceder Cuando han tocado Ya el orgullo Cuando ya han lastimado Tan profundamente Este sentimiento De la dignidad De los luchadores técnicos Cuidado Porque cuando despierte El gigante Todo tendrá Un fin Mi querido Arturo Es lo que se prevé O la gente espera Jesús La reacción De los luchadores técnicos Miren nada más En este hermoso En esta hermosa panorámica Hermosa en el sentido Que usted tiene dominado Lo que pasa Tanto abajo Afuera Como encima Del cuadrilátero Al ángel mortal Le vemos En el extremo Inferior La parte inferior De su pantalla Como le da A super calor Y arriba Ahí en esta hermosa Panorámica Como el rodillazo Uno Dos Y se fueron En dos al hilo Los rudos Los rudos Los rudos Los rudos Preámbulo De lo que pasará En Río Nilo Esa es una pregunta Que nos hacemos Barrieron Con Queeners Caloy El águila De acero Dos al hilo Jesús Preámbulo Que presagia algo Para Río Nilo Pues un boom Un estallido Terrible Allá en Tonalá Jalisco Lo mencionamos Lucha de pronóstico Reservado Quien será El que gane Quien será El que pierda Espero Verlo Personalmente En Tonalá Y ustedes También serán Testigos Amigos De Televisa De esto Un final Un final dramático Para la tercia De técnicos Y orgullos Orgullos Encontrados Los rudos Venían A los técnicos Ganaban La lucha En dos al hilo Y la historia Se sigue escribiendo Cuando observamos Este otro ángulo Un foul Que no fue consignado Por los referees El ángel mortal Hacía de las suyas En la humanidad De super calor Sencillamente Esto es para ustedes Amigos de Televisa La imagen De triple A A través de la señal De Televisa